En tanto la dirección y la asociación de padres del Politécnico Sagrado Corazón de Jesús de Mao demandaron la terminación del centro educativo que lleva más de cinco años en su reparación ante la dejadez de las autoridades. Eduard Peña nos presenta los detalles. Directivos, cuerpo docente y la representación de los padres de estudiantes del Politécnico Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad dijeron no aguantar más ante la larga espera de cinco años para que las autoridades terminen el centro educativo. Criticaron el hecho de que la construcción no contemple instalaciones tan elementales como los abanicos en las aulas. Pedir a las autoridades del Ministerio de Educación la terminación de la obra de la escuela porque tenemos ya cinco años en espera en esta situación. Los padres tienen esa problemática y la incertidumbre del peligro que representa esa obra todavía inconclusa. El comedor que los niños comen fuera de una manera no queremos que muy salubre en ese sentido. Así que queremos que nos den una respuesta para ver qué situación, cuál es la situación real de por qué se paralizó los trabajos de esta obra. O hacerle un llamado a los arquitectos que trabajan con estos planos. Yo he visto que no hay una instalación eléctrica para poner ni siquiera abanicos en las aulas. Con este calor que hacen Mao, yo quiero saber que ellos me expliquen cómo vamos a resolver esa situación. O sea, me gustaría saber si los arquitectos que hacen eso no tienen abanico en su casa o cómo es que hacen. O si ellos creen que vivimos en Alaska porque realmente el calor es sofocante. Alertaron del peligro que corren los niños al jugar entre escombros y hoyos dejados sin terminar en la construcción de estas 24 aulas. Ya de forma definitiva, pues pongan un punto final a lo que es el comedor y las aulas. Ya que nuestros hijos están viendo un poquito perjudicados, hay varillas fueras y corretean bastante los niños más pequeños. Y los grandes de por sí ni siquiera quieren almorzar acá porque no quieren comer con la comida en las manos. Es muy mal gusto que lleguemos nosotros acá invitados y los muchachos andan en los pasillos y en los suelos comiendo. El figureo, no queremos figureo, queremos resolver la situación de los niños que son los que sufren y que son los que pagan esas obras. Con el impuesto, los padres y la sociedad merece que ya esto tenga un término porque no es posible. Ni siquiera es una escuela, son dos módulos que están haciendo y un comedor. Y tenemos cinco años en esto. Argumentaron además que podrían paralizar las docencias de no tener respuesta de las autoridades educativas. Este centro es dirigido por la obra salesiana y ante el crecimiento de su matrícula estudiantil, el Ministerio de Educación construye dos pabellones desde hace cinco años, pero los mismos se encuentran paralizados. Y tenemos cinco años en esto. Es increíble, es increíble realmente. Y nunca había tenido el Ministerio de Educación tantos recursos y no sabemos qué hacen con ellos. En Mao, Eduard Peña, CDN.